Miembros del Club de Pacientes que tienen enfermedades crónicas y del programa Todos con Voz, pertenecientes al MinSA, en compañía de sus familiares, protagonizaron la actividad recreativa cultural de Bailable, que concluyó con un delicioso almuerzo en el marco del advenimiento de la Navidad y el fin de año 2018. Actualmente tenemos 3.500 pacientes ingresados en el programa, los cuales están activos mensuales con su tratamiento crónico, y cada dos meses la cita es especializada y dependiendo de la patología, y las complicaciones a la otra especialidad. Nuestro gobierno lo da todo el medicamento a nosotros, todo el apoyo, y aquí estamos celebrando esta fiesta con apoyo al gobierno central y al gobierno municipal que lo ha dado la mano. La grandiosa celebración de este club y el programa Todos con Voz, tuvo momentos muy emotivos con la entrega de diferentes estímulos y reconocimientos a sus agremiados más destacados. De igual manera se dieron juegos de participación que les llevaron a convivir disfrutando la alegría de vivir en paz. Durante todo el mes de diciembre nosotros hemos estado restituyendo derechos a nuestras personas con discapacidad, entregamos un total de 78 sillas de ruedas, ¿verdad? Que son una parte de la donación y alianza que hace nuestro buen gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional en todo el departamento. Para nosotros es un orgullo y saber que lo que nosotros necesitamos es la presencia de Dios para que nos dé amor, cariño, pero principalmente salud para seguir adelante. Con el programa Todos con Voz se encuentran organizados a nivel de cabecera municipal 2.921 pacientes y a nivel de todo el departamento se tiene un total de 9.262 personas con todo tipo de discapacidades. Desde China, Dega, Jair Carrillo. Multinoticias. Multinoticias.